Ay, ya es bien tarde y estas mocosas siguen sin despertarse Oye, vaya ¡Chamacas! Ya es bien tarde y ustedes están sin despertarse No me importa a mí No me importa y me tiene sin cuidado que sea Semana Santa Aquí todos los días se limpia la casa Porque mira, ¿cómo tienen sus cuartos de mugrosos? ¿Eh? O sea, ¿ustedes creen que yo soy su criada? Ay, ya, mamá, muy difícil No sé qué van a hacer, no sé qué van a hacer el día que yo me muera, de verdad No sé qué van a hacer Les voy a decir una cosa Quiero la casa limpia cuando regrese, ¿entendieron? Porque si no, está limpia de verdad que van a sufrir las consecuencias Y se los aseguro que no van a ser buenas, ¿entendieron? ¡Qué horror con ustedes que siempre quieren estar viviendo así en la basura! ¡Qué horror! Ya les dije que yo no soy su criada y más les vale que se limpia la casa cuando regrese ¡No me importa! Ahora quiero toda la casa limpia, no nada más sus cuartos ¿Eh? No puede ser posible que yo siempre tenga que estar limpiando y haciendo todo Y usted no va rascándose el obligote Ya les dije que cuando regrese quiero estar limpio ¡Bye!